6.35 U36 de la mañana. Oye, me encanta el hombre que no sabe usar el U. Es toda una... Hay que tener pericia para saber usarlo. Claro. Además es feo, usarlo en cualquier momento es feo. Aparte de la mala utilización de la U, la mala utilización de los nombres de algunas cosas. Por ejemplo, no se dice... ¡Diego! No se dice su chica. Diego, cachito y café. No, no. Diego, vas para buscar café. ¿Vas a buscar café? No, es que se me ocurre. Esto que está pasando aquí... O sea, Verónica se ha transformado... Ha transformado este programa en una quincaya. ¡Eh, eh! ¡Diego! ¡Ramón, mátame! ¡Eh, Diego! Mira, en el carro, en el suéter. ¿Qué se me ocurre? Diego, llévate tu celular. Vamos a hacer un contacto desde la tanquetica de Manuel a ver cómo es la situación de la piscina de café con leche. Está bien fuera, pero no me es que yo vive, pero bueno. ¡Qué susto! Baja la tanquetica, me toca el vidrio, ahí va hasta Ramírez, que es el guardia, compañero. Pide que abra. ¡Diego! Así suena, mira. Pero bueno, Verónica. Oye, tú, de verdad. Que rabalera radio. Disculpe, unión radio. Nosotros vamos a mejorar. Ahorita hay un retículo muy barato. O sea, Miguel Rondón seguro hablando que si de la epidemia que puede de la cuarentena en Maracay. A ver, el paludismo de zonas básicas. ¿Qué está usando César Miguel? ¡Wow! Yo sí quiero a César, Val. Yo lo quiero, pero ya yo quiero que todo lo viejo se baje. Tú sabes que yo... Sí, conozco, eso no. ¿Sabes que yo? No, el trabajo que hace César a diario es impresionante eso. Mira, escucha. Convocó una marcha hacia la sede del CNE en rechazo a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Para su tono de voz que arrulla. Yo antes de nuestro programa escuchaba a César Miguel Rondón en las mañanas. Bueno, ya hace mucho. Lunes en Maracay. El joven estudiante José Figuera herido en la cabeza a la noche de... De la mañana no, ya eran las seis y media. Gracias, claro. Seis y media de la mañana está César Miguel Rondón y a mí me sorprende que en esa camioneta por puesto... Bueno, no estoy diciendo mentiras. ¿Era en las una y media de la mañana César Miguel? Dije, no, no. Pero escucha, seis y media de la mañana no, porque yo trabajaba... De bala en la cabeza. Arrancaba a las seis de la mañana, pero yo trabajaba como guionista. O sea, no necesitaba llegar puntual para estar al aire, sino yo iba y me reunía de la mitad del programa para adelante. Pero bueno, me monto en la... Pedro Álvarez. No se acostuma en la camioneta, están sonando salsas sabrosas. A la hora que sea... Y ese día, a las seis y media de la mañana, tenían a César Miguel Rondón. Y él estudiaba en el... Hablando. O sea, yo digo, perros, me sorprendo por escuchar en la camioneta esto. Extraoficialmente. Lo que está en... Las personas que están en la camionetica por puesto, todas tienen la nuca echada para atrás. Con la boca abierta, ¿verdad? Guindada. Le puedo jurar. 39. Por lo que darán... Que caben en eso. No había nadie despierto. Solamente el chofer y yo que iba parado, agarrado en un tubo. Pero recuperaron el sueño, es una manera... Lo 25 de la... César Steyke. Y el 26... Lo más pronto posible. Que nos habla en nacional. Y todo el único... Fue enviada más... Oye, eso pasa. Luis Ortega dice... Tú sabes que una vez... Este cuento parece mentira, pero es una realidad. Y lo voy a contar a sí mismo para que Verónica quede loca. Con la constitución. Loca. Yo estaba... Yo antes de ser comediante y locutor y todo lo que supuestamente soy... Que no soy... Payaso, chico. En Crónica.1 Ay, no, mi vida, no te... Posis de gas y ropa. Mami, tía Raida, hijo, no seas... Porque es como te sientes. No, es verdad, Manuel. Dile algo bonito de José Rafael. José Rafael es un osito cariños. Muchas gracias. De repente se pone loba. Y además eres un... Presidente, la AFS. Guardia Nacional Bolivariana. Oye, eso sí me gusta. Ayer yo lo grabé y se ve... El hombre que tiene un no sé qué. Nacional electoral. Todo cuando sonríes en las fotos digo... Qué bonito es José, pana. Y de repente me ves y dices... Sí, pero ahí cuando me ves a mí y dices... A la gorda, Manuel. Ahora, ok. Ahora hay que decirle algo bonito a Manuel Manuel. Tú eres un tipo realmente ha puesto. A realmente. Más ha puesto que todo el mundo. Ahora aproveché el cuello. Esto me gustó. Mira, yo estaba en... Antes de ser comediante y todas estas cuestiones... Yo me gradué de ontólogo. Yo hice un rural en Maniapur. Y de repente estaba... Esa es la cantante de Sónica, Maniapura. No, esa es la cantante de Sónica, pero Maniapura es la zona. Ahí fue donde besaste y hiciste el amor a unas orígenes, ¿no? No, pero no, no, no. Yo antes de ir al rural, como profesional de la salud, yo por un momento pensé y dije... Yo, un muchacho universitario, dije... Yo esto no se lo va a contar nadie, pero si yo veo a un indígena que más o menos ahí... Véngase. Claro. Claro, te estás acostumbrado a ver películas. Pero claro, que en la película pasan cosas, pero eso no es la verdad. Y cuando llegué, chico, que vi a aquellas indígenas, qué cosas tan terribles. No tenían dientes, nada, no me gustó ninguna, para mis gustos, ¿no? Para los indígenas, hombres, estaban divinas. No hay ningún problema. Y agarré un autobús de madrugada para ir a Puerto Ordaz a encontrarme con una exnovia. En ese momento era mi novia de la universidad. Eso es amor. Sí, no, una locura. Y entonces, al lado iba una pareja indígena, pero son indígenas mezcladas con criollos. No son de los que están en Guayuco, sino son los que tienen como ropa normal. Ya un español le había hecho la maldad. Un llanero, más que... Ah, ok, ok. Un llanero le había hecho la maldad por ahí. Pero íbamos en ese autobús de madrugada y yo me empecé a quedar dormido. Y dormido medio... ¿Estaba sonando César Miguel? No, no, vale. Ya no estaba sonando nada. Un autobús de noche. Y me empecé a ir sin darme cuenta hacia donde estaba la pareja de indígenas, ¿no? Y sin darme... Dormidos. Dormidos también. Y sin darme cuenta, estiré una mano. Y te lo juro que fue sin darme cuenta. Y mi mano chocó contra una nalga de la muchacha. Pero el indígena tenía la mano en la nalga. Entonces, mi mano tocó un poquito de nalga y un poquito de mano. Y yo estaba dormido. Yo no me estaba dando cuenta de esto. Me desperté porque el hombre me agarró la mano y me la torció. Miércoles. Y no dijo nada. O sea, yo me desperté con la mano torcida. Y me patuqueó la mano y nadie... Yo entendí que... Porque esa gente no cree en nadie. Ese estaba pensando que yo le estaba agarrando las nalgas a la mujer. Claro. Y yo dije... ¿Qué le estabas agarrando? Bueno, bueno, no. Que déjale agarrarle la timotocuica. Pero me dobló la mano el indígena. Te hizo una llave. Sin una pal... No fue una llave. Como de Steven Seagal. No, fue más bien como de hermana mayor que te batuquea la mano. Ya, ya, ya. Claro, pero no fue prudente. Porque te podía haber clavado un guamazo o un lanzazo. Miren, a esta hora tenemos a Diego Cirigliano totalmente en vivo desde la tanquetica de Manuel. En donde hubo un derrame de café con leche esta mañana. Queremos saber cuál es la situación. Diego, buen día. Aló, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, muchacho. Ok, muy bien. Bueno, estamos en las inmediaciones del Palio Verde, mejor conocido como la tanquetica. Ok. Qué buen reporte. Al acercarnos y abrir la puerta no se nota nada muy particular. El olor, Diego. Es un vuelo de perro. A simple vista, al acercarse simplemente no se nota. Pero una vez uno se mete, hay un paño muy sospechoso al lado en el carro. Mojado. Y de repente te hace mojado. Te acercas y sí, huele un poco raro. Ok. Ahorita no es un problema, pero a las 9 de la mañana con un poco más de calor, un poco más de sol va a ser un problema. Ok. Ahora, con este derrame de café con leche, ¿ya has visto gaviotas llenas de café, peces muertos en la orilla? No, por ahora no. Ok. Diego, ¿tú crees? Hay que recogerlo pronto. Déjate cuenta, arriba de la guantera, viste que están unas llaves y con esas llaves estoy pisando dos papeles y dos bolsas. Correcto. Básicamente es, y no sé si me puedo ayudar una vez, agarrar y meter el trapo dentro de las dos bolsas, cerrar. Y vale. No me hagas esto. Dame el favor. No, Diego, déjalo. Ahora, estamos haciendo reportajes. Yo no sé si es lo mejor que yo me meta en este asunto. Yo creo que llamar a ONG Que ayude con esto Ok, vamos a esperar un poco Vamos a ver cómo sigue avanzando el día Y yo le pido a todas las personas Me escríbanme a través de arroba Manuel Siloache ¿Qué hago? ¿Sacrifico el trapo O lo devuelvo en la bolsa? No, ahí te lo lavaron Sacrifica el palio, negro ¿Tú sabes? Ahorita cuánto cuesta Gracias, Diego ¿Cuánto cuesta un palio? Gracias, Diego Te quiero Mira, ¿cuánto cuesta un palio? Ayer tuve esta discusión Yo tengo en mi carro En la universidad Nunca lo vendí Entonces mi novia Porque las novias Vende eso Vende eso Pero no quiero vender nada Yo quiero tener todo lo mío Hasta que yo me muera Todo lo mío Yo no quiero vender nada No quiero vender nada nunca Entonces vende eso ¿Tú sabes cuánto cuesta un fiesta? ¿Cuánto? Como 2.000 dólares Pero 2.000 dólares Prefiero tener carro Que 2.000 dólares, chico 2.000 dólares Me lo gasto, brother En una chaqueta En unos zapatos Esos puyudos, brother Claro Hasta las 7 Porque, bueno Vamos a descansar un ratito Vamos a escuchar música Aquí en La Mega Y al regreso Vamos a tener más de calma Pueblo con Lavero Gómez José Rafael Guzmán Y Manuel Silva Aplausos Aplausos Aplausos